Nota luctuosa desde Guayaquil, el escritor y periodista Carlos Calderón Chico murió esta madrugada luego de permanecer en terapia intensiva desde el pasado 30 de diciembre a causa de un coma diabético. Su vida transcurrió entre la historia y la literatura y una particular biblioteca en su casa. Nuestras condolencias a su familia. ¿Por qué llegué a él? La firma del periodista y escritor guayaquileño Carlos Calderón Chico no volverá a dibujarse en ningún papel. Calderón murió esta madrugada en Guayaquil a los 59 años de edad, producto de un coma diabético. Se mantuvo en terapia intensiva desde el pasado 30 de diciembre en el hospital Abel Gilbert Pontón. Carlos Calderón nació el 14 de junio de 1953. Durante su trayectoria logró varias condecoraciones, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo José Peralta. Un amante de la cultura. Vivió entre la literatura y la historia. Por ello fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Su inquietud literaria surgió cuando su padre le regaló la famosa Iliada. Y su afán de estar entre versos y párrafos le valió una gran reprimenda. ¿Y este cheque? Sí, la señora Ovelina me lo cambió. ¿Y la plata? Están ahí esos libros papás, esas dos filas. ¡Eh, hijo de tal y cual, desnúdate! En su casa encontramos un laberinto de textos ubicados literalmente en cada rincón. En total, unos 24.000. Tú aquí encuentras la primera geografía del Ecuador de Manuel Villavicencio. De su autoría hay un poco más de 18 libros. Su obra más reciente titula Guayaquil Universal, entre la literatura y la historia. Su cuerpo será velado en el Parque de la Paz y mañana, el mediodía, será cremado.